Es cuando uno tiene una mujer en la casa y uno amanece en la calle. Eso es lo mejor de la vida que uno tiene porque uno cojo y uno está bueno y gusta. Hasta la llave se me quedó, pero como ella, yo soy el control. Ábreme mami que voy para allá. Mami, ábreme que llegó, llegó quien tiene que llegar mami. Aparte de que tú tienes dos días en la calle sin llave, tú vienes gritándome. No, yo no te estoy gritando, tú sabes que... ¿Qué te crees tú? Yo entiendo que tú eres el fabuloso tío Paco. Repíteme la pregunta, que me creo yo. ¿Qué te crees tú? Actor de novela. Sí, qué bien actúa, sinceramente. ¿Tú crees que por tener dinero me tienes ahí en la plantica de la mano comiendo? Pues no. Aquí las cosas se hacen como yo diga, cuando yo diga y como yo quiera. Porque la que tiene el sazón aquí soy yo. No, no, eso se nota. Y si eso es verde que tú estás, yo me imagino cuando tú se madures, porque... Oye, eso no tiene madre, porque... ¿Dónde tú estabas? Yo estaba gozándome la vida, porque tú sabes que yo soy una persona que me gusta disfrutar de los quehaceres comunes de la vida. Ok, y tú sabes que yo soy una persona loca, que si yo te encuentro con otra mujer, yo te parto tu cabeza, te parto el teléfono y se la parto a ella también. Bueno, perdónale a ella, pero yo te voy a poner la cabeza abierta para que tú me la jondes en dos, no hay problema, yo no... Está bien, yo te la voy a dejar pasar, lo único que te digo es que necesito ir al salón. ¡Ah! Se me partió la uña. ¿Se te rompió la uña? Sí, necesito ir a hacerme el cabello, necesito... ¿Te la comiste del desespero? No, necesito como 50 mil pesos. Sí, no hay problema, vamos, que tú sabes que yo soy una persona que tengo propiedades y dinero por todas partes. Acá, acá, allá va, allá va. No le dan a uno chance a uno para nada. Saludos, saludos. Saludos. La reserva del hotel para el fin de semana ya está hecha, amor. ¿Ya está hecha? Sí. Ok, perfecto. Es el señor Paco Catalán. ¿Catalán? Sí, tío Paco Catalán. Tío Paco Catalán. Ok, mire, tengo dos noticias para usted. Yo soy el médico. ¿Cuáles son las dos? Una buena, una mala y una muy mala. ¿Dos noticias, una mala y una muy mala? Pues entonces, como por lógica, dígame, la mala mala. Ok, mire, yo soy el médico que le hizo los análisis. Sí. Sí, aquí está. La muy mala es que usted se va a morir. Cojo yo. Ay, mire. ¿Y la mala? A que no tiene un órgano bueno. Todos están malos. Ay, mire. Ay, mire. Tantos hielos, gracias. Pase buena. Oye, mi amor. Pero, doctor, y usted se va así. Mira la noticia que me han dado y ahora yo con tantas propiedades allá en España y tengo propiedades aquí y tengo propiedades en todas partes. Amor, amor, tú sabes que eso no te tiene que preocupar a ti. Tú sabes que yo siempre voy a estar aquí para ti, mi viejito lindo consentido. Eso es lo de yo, pero la tristeza me está matando, me está matando, mira. Yo te quiero, te quiero con toda la fuerza de mis entrañas. Ven entonces, entra para que me unta un pochu. Entra. Vamos a disfrutar los últimos días de vida que tienes. Ay, Dios. No fue casualidad que me vestí de negro, ¿ok? Ven. Me va a hacer fuerte el bar. Con mucho carajo. ¿Qué ha pasado? Tío Paco. No dejar de jugar y relajar con la tristeza de la gente. Discúlpeme, discúlpeme, mire. Oye, espérate. Hay un error, hay un error. Mi amor, ven que llegó el médico del nuevo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que esos análisis no son suyos. No, esos son de un señor que vino esta mañana. Está jodido, está jodido. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es el suyo, ese. Usted está en perfecto estado. ¿En perfecto estado? Sí, usted puede echar tres todavía. Ya usted sabe, eh. Hablamos ahorita. O sea que tú estás sano, salvo y saludable. El chuto está loco, ¿eh? Lo toco. Lo toco. Bueno, mi amor, pues ya tú sabes. Entonces vamos a gozar, vamos a gozar la vida, porque ya yo sé que yo te... Amor. Yo tengo que hablar contigo. Ven que me emocioné, ¿eh? No, ya va, un momento. Yo tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Yo te tengo que dejar. Pero, ¿cómo que me vas a dejar? Pero tú no me querías y me amabas. Sí, yo te quería. ¡Pero muerto!